Cuando ponen una banda a cantar, no me importa verte perder, todos los hombres mueren. Es como banda de boludos, ¿no? Lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar, y no me importa, y lo van a matar. Es para generar una sensación, ¿no? Y es el trabajo de la radio. El problema es que esa sensación viene acompañada de un montón de acciones de calle, ¿no? Que son bastante terribles. Esto es FM Nacional y Rock Radio. La primera, el ultraderecho.